El Ministerio de Educación ha implementado la campaña yapana del programa de participación estudiantil que se realiza en el primero y segundo año de bachillerato de todas las instituciones educativas de un país. Son 200 horas que deben cumplir los estudiantes como requisito para poder acceder a alcanzar el título de bachilleres de nuestro sistema educativo. El objetivo de esta campaña es involucrar a los estudiantes como sujetos activos en la promoción de actitudes, comportamientos positivos mediante la implementación de acciones concretas vinculadas con la sociedad. A fin de que los estudiantes sean los veedores de una convivencia armónica dentro de nuestra sociedad. Fundando así contribuir el desarrollo preventivo que contemple iniciativas innovadoras orientadas a dar soluciones a mediano, corto y largo plazo destinadas a dar soluciones de las problemáticas que se encuentran dentro de nuestra sociedad. ¿Y cuáles son las problemáticas que se encuentran dentro de nuestra sociedad? Esta campaña yapana quiere fomentar la práctica de valores dentro de nuestra sociedad. En este caso, en el cantón saquicilense, la práctica de esos valores. A más de ello, la protección del medio ambiente, como también fomentar los hábitos de lectura en nuestra sociedad saquicilense, en nuestra sociedad ecuatoriana. Para ello, nuestros estudiantes, 395 estudiantes, van a difundir ese mensaje el día de hoy a la comunidad saquicilense, dando cumplimiento a lo que dice el Ministerio de Educación con la campaña yapana singular a toda nuestra... ...para emitir nuestros señores estudiantes de la unidad educativa saquicilense.